Elecciones 26M, de lunes a viernes a las 10 de la noche, seguimos la información de campaña en los programas especiales Elecciones Autonómicas y Municipales. Entrevistas, debates, reportajes, conexiones... El repaso más completo a la información electoral de la capital y la provincia, cada noche en la 8 Segovia. Con casi 4.000 vecinos, la Alastrilla elegirá 11 concejales el próximo 26 de mayo. La Alcaldía se la disputan cuatro formaciones políticas, PP, PSOE, Ciudadanos y Centrados. Tenemos efectivamente 12 propuestas, 12 propuestas importantes y 12 propuestas que a pesar de estar tantos años gobernando y de haber hecho tantas cosas en estos 28 años entre Alcalde y Concejal, pues todavía quedan cosas importantes que hacer. Afortunadamente nuestro municipio es un municipio que ha crecido, que ha crecido ordenadamente, que estamos ahora mismo en los 4.000 habitantes, creo que faltan 20 para esos 4.000, y hay que seguir haciendo cosas. Hay 12 propuestas interesantes y curiosamente prácticamente 6 arriba y 6 abajo. Aquí estamos hablando de la Alastrilla, es donde estamos ahora mismo en la entrevista, pero no hay que olvidarnos del Sotillo. Un barrio joven, un barrio que ha crecido, que además necesita cosas y se las hemos ido dando poco a poco. En la Plaza de las Canteras, que es una plaza muy bonita, se va a hacer un techado de más o menos de unos 140 metros cuadrados para que la gente pueda quedarse a la sombra y pueda disfrutar un poco más de la Plaza de las Canteras. Se va a hacer una cosa que yo, bajo mi punto de vista, creo que es posiblemente la estrella del programa, de nuestro programa, y es en la zona del río, hacer una zona, una pradera que ya existe, un arbolado que hemos puesto hace cuatro días, y una senda que vamos a intentar hacerla hasta por debajo de justamente de las últimas casas que hay en el Sotillo, como un circuito para correr, para caminar, para pasear, para montar en bici. Esa es una propuesta muy bonita y también uno de los problemas que tenemos en el Sotillo y en casi todos los pueblos, pero concretamente en el Sotillo, no en toda la zona, pero la primera zona que se hizo son las aceras, que son estrechas, y lo que hemos hecho aquí en el programa, en este programa, hay una propuesta para hacer la acera que pase de 1,20, que tiene a 1,70, para que puedan pasear los vecinos, sobre todo a esa zona que, como todos conocéis, es una zona de muchas residencias y de mucho paseo, y desde luego cuando vengan las madres concesionistas y vengan esos casi mil niños que van a venir al Sotillo, pues pueda ser una zona muy transitable. Nos subimos arriba a la Alastrilla, ya hicimos un edificio social para la gente de tercera edad, y al lado nos entra perfectamente un edificio de tres plantas para poder albergar varias dependencias, llámese una sala de estudios, llámese sala de reuniones, sala para hacer algún evento, y justamente debajo, dentro de esas tres plantas, va a ir un edificio diáfano, donde los niños, que hay muchos afortunadamente, que a veces en invierno hace malo en la plaza, puedan también entrar a estar a reguardarse ahí. Vamos a condicionar justamente esta plaza y la otra plaza que hay detrás, para que sea un espacio que estén los padres tranquilos con sus niños, puedan estar accediendo a una plaza y a otra. Se va a apostar, por supuesto, a que tanto el Club Deportivo como el AMPA, como todas las actividades que se están subvencionando, subvencionando, se sigan subvencionando, que el pueblo es un pueblo joven y que se puedan hacer muchas más cosas. Son tres personas nuevas, con tres personas dentro de la mayoría absoluta, que son seis. Hay tres personas jóvenes, con muchas ganas de trabajar. Elisabeth es una persona súper preparada, abogada, está preparándose para ser juez. Rosana, enfermera de la asistida, una persona que conoce mucho esta plaza y que conoce mucho el pueblo, que se mete mucho con la gente. Y curiosamente cuando se lo dijo se quedó un poco sorprendida y asustada. Y yo creo que esa gente es la que me va a aportar nueva savia al Ayuntamiento Callejo, que hizo prácticas en el colegio durante dos años, es profesor de Educación Física. Como digo, tres personas nuevas, tres que ya estamos en el equipo de gobierno. Ana, administrativo, trabajando en una empresa de limpieza. Raúl, administrativo también, y el que os habla, que bueno, es el que quiero tirar del timón y que entre todos los vecinos nos apoyen, nos voten y después sigamos trabajando juntos, sigamos creciendo juntos. Para este pueblo principalmente lo que quiero es que los vecinos se incitan a gusto, que de verdad estén orgullosos de su pueblo. ¿Haciendo qué? Pues lo primero que nos tenemos que plantear desde el Ayuntamiento es hacer un urbanismo responsable, es decir, que hagamos las cosas bien hechas, bien hechas con arreglo a todos los vecinos. Esta plaza que veis aquí la queremos remodelar porque se ha hecho como si fuera el centro del pueblo de esta parte de arriba, porque sabéis que tenemos un barrio que es el Sotillo. En el Sotillo tenemos otra plaza. Entonces, primer punto, una de las cosas que queremos hacer es remodelar esta plaza. Otra de las cosas que lo hacemos con mucha ilusión es intentar hacer una nueva casa consistorial, porque el Ayuntamiento se nos ha quedado pequeño, tiene muchas barreras arquitectónicas. También desearíamos hacer o ver un estudio de por dónde se nos pierde casi un 40% de agua, que se nos está perdiendo. El agua es un bien escaso y tenemos que cuidarle y tenemos que mimarle. Por supuesto, queremos también una participación ciudadana. Vamos a intentar crear el Consejo de la Participación Ciudadana de la Juventud, de la Mujer, de los ancianos. Queremos preservar también nuestras tradiciones. Necesitamos también una supresión de barreras arquitectónicas. Si os dais cuenta, las aceras no están todas bajas. El acceso a los edificios públicos tampoco. Es decir, la gente con movilidad reducida lo tiene bastante difícil. Otro de los proyectos es la utilización de energías renovables en todos los edificios públicos porque nos parece importante un gasto de energía. Nos gustaría que nos cedieran esta autovía. Ya que nos la hicieron, ya que tenemos seis carriles dentro del pueblo, pues que nos la cedieran. Porque estamos pagando lo que es la luz, pues a lo mejor la Junta nos la tenía que ceder. Intentar recuperar el cauce del río Ciguiñuela. No sé si sabéis dónde está. Está en el Sotillo y ahí queríamos hacer, bueno, pues algo más que lo que hay. También queremos hacer zonas verdes. No tiene zonas verdes este pueblo. Entonces necesitamos hacer zonas verdes, tener más árboles. ¿Y más puntos? Pues es verdad que tenemos que reordenar el tráfico, rehabilitar los centros, sobre todo alguna zona que hay degradada en el municipio. Mi equipo de gobierno es un equipo de gobierno que aunamos experiencia con juventud y sobre todo con muchísima ilusión. Pero no os lo podéis ni imaginar. Y eso es lo que yo quiero transmitir a nuestros vecinos. La ilusión que tenemos por gobernar este pueblo, este municipio. Queremos un pueblo para todos, donde quepan todos con sus ideas, con sus demandas y siempre vamos a estar ahí. Vamos a intentar que nos tengan muy cerca, ser muy cercanos. Es un pueblo que tiene muy buenos cimientos, muy buena base, pero que lleva unos años muy estancado. Propuestas hay de todos los tipos. Por ejemplo, el tema del transporte. Llevamos luchando desde esta legislatura. Llamamos al que lleva los autobuses y la última modificación fue en el año 2010. No tenemos un búho para la gente que vaya, que quiera estar algo más en Segovia. No hay muchos parques o al menos cuidados bonitos. Queremos implantar, vamos a decir, un tercer parque. Hay parques infantiles, lo que puede ser lo de los columpios, lo que pueden ser los balancines, etcétera, etcétera. Parques para gente más mayor, como puede ser el circuito Calacao. Muy bien para mover las articulaciones, hacer algo de deporte, etcétera. Y queremos poner parques para adultos. Suena un poquitín así, pero parques para adultos llamamos a parques de calistania, de workout, incluso un circuito de parkour. Igual que están sacando el contenedor ahora de residuos orgánicos en marrón, ¿por qué no enterrarles? De alguna manera, ganas en espacio, ganas en que no haya animales alrededor. Queremos poner cargadores. Hoy en día no sabes que si prefieres perder el móvil o perder la cartera. Te encontrarás vendido. Poner zonas de wifi que lo pueden dar esos mismos sitios. Se pueden hacer muchas cosas con el Ayuntamiento de Segovia o con pueblos también de alrededor. Se pueden hacer sendas, veredas, caminos, carril, bici. Estamos aquí por el diálogo, no por grandes presupuestos ni miles de afiliados, ni nada. Al menos hoy por hoy. Lo más importante de todo es que vamos a crear, queremos crear una biblioteca y un centro de estudios. Estamos divididos en Sotillo y La Lastrilla por una carretera general y queremos hacer una pasarela. Prioritario para ciudadanos también es el crear empleo dentro de lo que es el municipio, que nos presten su voto y que para que ellos vean lo que vamos a ser capaces de hacer en cuatro años. Elecciones 26M de lunes a viernes a las 10 de la noche seguimos la información de campaña en los programas especiales Elecciones Autonómicas y Municipales. Entrevistas, debates, reportajes, conexiones. El repaso más completo a la información electoral de la capital y la provincia cada noche en la 8 Segovia.